Andersen y Keremursin, uno de los nombres más hablados de los últimos tiempos, no caen del mundo de las revistas. El exitoso dúo, que protagonizó la serie You Play Door, llamó la atención. Con el final de temporada de la serie, el dúo, que se fue de vacaciones a las Maldivas, anunció que estaban juntos a su regreso. A menudo negaban que no fueran dos amantes, cuyos nombres a menudo estaban envueltos en rumores de amor debido a su armonía. Tras el final de temporada de la popular serie, la pareja captó las cámaras de la mano tras el regreso de Maldivas, demostrando que ya no son amigos. La primera declaración de que eran amantes vino de Andersen. Andersen dijo todo es muy buenos amigos, gracias a las preguntas formuladas sobre Keremursin. Keremursin dijo, nunca lo ocultamos. El amor no empezó en las Maldivas. Está yendo bien. Lo más importante es que éramos dos amigos que nos llevamos bien desde el principio y luego algo mejoró. Algunas cosas son especiales, por supuesto que no puedo explicar mucho. Entonces, ¿por qué están los dos en hilo de algodón? Cada proyecto que elijan justo después del trabajo exitoso, You Play Door, mejorará gradualmente el nombre. Pero si cometen un error en la selección de series, ambos nombres terminarán en la industria de las series. Es por eso que hay un tema que necesitan analizar y tejer de cerca justo después de la serie You Play Door. Mientras los dos amantes de la serie You Play Door están sacudiendo la agenda, se pregunta qué pasará en la serie. Los días difíciles están comenzando ahora para el dúo, quienes experimentarán dibujar una imagen si juegan en series de televisión sin éxito y con poca audiencia. Ganó fama en dos nombres con la serie You Play Door. Andersel alcanzó exactamente 21,5 millones de seguidores en las redes sociales con su personaje en la serie. Puede desaparecer con dos nombres, junto con cualquier secuencia incorrecta. Los ejemplos más grandes de esto se pueden dar con muchos nombres. ¿Crees que Keremur sin Andersel serán olvidados después de la serie? No olvide compartir sus pensamientos con nosotros.